Ya volvió La mujer de la miseria De mis brazos a la costa Ya volvió De la que dijo que se iría Para buscar un paraíso Para vivir ella y yo Ya volvió Con la forma en que se porta Parece que no se acuerda Como algo entregué yo Porque ya vino casada Llegó el marido a mi casa Hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llegó el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Y el dinero se le sobra Es una rica figura Para su parte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Que el dueño de allá fui yo Para todo lo que pido Ni siquiera me dicen Si lo nuestro sea que a todos Suena requinto loco Que ahí está sonando La única guitarra Que tiene mambo El dinero se le sobra El dinero se le sobra Es una rica figura Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Que el dueño de allá fui yo Para todo lo que pido Ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Con un año de casada Fue tan desconsiderada Ya su fiesta me invitó Y el gobierno musical.com Allí estuvimos brindando Por el fin del matrimonio Ella, su marido y yo No he podido ni tocarla El marido muy atento Y no se aparte de su lado Y están huyendo Con otro discurso El que cree que soy su primo El que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Y aunque ya sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargano Ese ha quedado bonito